¡Suscríbete al canal! Es un juego de terror pixelar muy bonito, con un toque bastante guay de acción, así que yo creo que nos puede gustar. Me recuerdo un tanto a los Resident Evil antiguos, pero desde una vista más, ¿cómo decirlo? Isométrica, ¿vale? A los Final Fantasy antiguos, tío. Así que vamos a probarlo. Dificultad casual, equilibrado, hardcore. Disfruto de una tensa aventura, supervivencia y acción. Detenida, exigente, a partes iguales. Perfecto. La dificultad siempre moderada es la mejor. Ni muy exigente ni muy fácil. A ver qué tal, puede que llame la atención a muchos de vosotros. A mí me parece una mezcla entre los Final Fantasy antiguos y los Resident Evil antiguos, ¿sabes? No sé, hay algo ahí que me llama mucho la atención. Tienen pinceladas de terror, de acción, supervivencia. Un poquito de todo, ¿eh? Está en español. ¿Dónde está Silvia? Llevábamos esperando a casi una hora. ¿Quién sabe? Ya sabes la opción que puede llegar a ser. A lo mejor se han pachado con el helado de mente y chocolate de ayer. ¡Qué asco helado de mente y chocolate! ¡Por Dios! ¿Os habrá detenido en alguna tienda y fue absorbido por una extraña dimensión de las compras? Eso me parece un poco probable, pero espero... ¿Qué? Es esa, ¿no? Esa somos nosotros, creo. Creo que ese es nuestro personaje. Hay un grafiti que pone Erin. Y mucha gente en esta plaza, por alguna razón. ¡Hola, sinvergüenzas! ¿Me echabais de menos? ¡Silvia! ¿Llegas...? ¿Cómo que es súper tarde? Lo siento, me tuve a ver una tienda y fue absorbido por una misteriosa dimensión de las compras. ¡Premio! Estoy pensando en cambiar de estilo. Ando un poco harta de este endarajoso tuendo de trabajo. A mí me gusta tu estilo. ¿A ti te gusta ella? ¡Díselo! ¿Pero qué pasa con Graciela? ¿Qué has averiguado? ¿Sabes algo? Pues claro que sí. Ya sé dónde está. Venga, vamos. Seguidme. ¿Quién es Graciela? Bonito nombre, por cierto, Graciela. ¿Qué le pasa a la ciudad? Que está como enterrada en arena, ¿no? ¿Le faltó presupuesto para hacer las calles o qué? ¿Estás segura de que este es el lugar? Sin duda, Carla. Estaba preguntando. Aparecerá dentro de poco. Evil Tonight. Me recuerda también un poquito a... ¿Os acordáis de Octopath Traveler? Que lo empezamos y no lo terminé. Me aburrí. Mirad, mirad allí. Juegazo, por cierto. No digo que no. Pero me aburrí, tío. Tiene que ser ella. Es tan elegante. Y muy bonita. ¿Hola? Estoy justo aquí, chicos. Belleza nacional sin igual. A ver, por ahora no entiendo de qué va el juego. Parece un drama adolescente. La verdad, estoy un poco nerviosa. Silvia, ¿qué hago? Acércate y muestra el diario. No pierdas los nervios ahora, después de todo lo que has pasado. Vámonos a gallina. Graciela. Yo siento interrumpirla. ¿Eso es Graciela Monti, verdad? Así es. ¿En qué puedo servirte, cariño? Bueno, verá. Yo quería... Oh, no seas tímida, preciosa. ¿Quieres mi autógrafo, no? ¿Te firmo en ese cuaderno? ¿Qué? ¿No? Bueno. ¿Has traído bolígrafo? Yo no llevo ninguno encima. ¿Alguna dedicatoria especial? Pues no, parece tan mala. Cállate, va a oír. En realidad yo quería darle esto. Oh, ¿un regalo para mí? ¡Qué ricura! Eres muy amable. Puedes... ¿Podría, por favor, leer algunas páginas? Ahora sí, no le importa. Es muy importante. Bueno, yo... Pues claro que sí. ¿Y por qué no? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde has encontrado esto? Eso es. Ahí estás, Carla. Te estaba buscando. ¿Hola? ¿Eres la madre de esta niña? ¿Qué? No, yo... ¿Su madre? ¿Su madre? Es mi hermana mayor, pero solo por pocos años. Ah, disculpadme. Vaya, es que no os parecéis mucho. Quizás se deba la diferencia de edad, pero... Somos gemelas. Soy mayor solo por unos segundos. Pero ya acaba de... En cualquier caso, tenéis que decirme dónde habéis encontrado este diario. ¡Buf, tía! Es una historia muy larga y menuda historia. ¿Quieres oírla? Algo me dice que estáis aquí por ese motivo. Bueno, sí. ¿Se ha notado mucho? Verás, todo comenzó... Y aquí empieza el juego, ¿no? Vale. ¡Ojo! ¡Buf! ¡Buf! Al fin dentro. Casi no consigo pasar detrás de la dichosa verja. Recuerda, Silvia. Menos pasteles y más ejercicio. Cuando termine este encargo, me apuntaré a ese gimnasio de nuevo. Porque tengo la cámara como muy... Vale, soy yo. Menú es el colero. Debe estar muy lejos de lo que esta academia fue en su día. Muy bien, entonces. ¿Dónde se esconde nuestra querida fuente de malicia? Podría estar en cualquier parte. ¿Por dónde debería comenzar? ¡Eh! Vale. Me muevo, por fin. Tengo un cuchillo, tengo una pistola, manual de supervivencia, con los elementos recogidos tras años de enfrentamiento incontables, horrores. Se encuentran en estas páginas. Quisiera aclamar su teoría, pero no tengo ese honor. Esto es muy recién ebook. El manual este. Modo de combate, RT. Cuaderno. Mientras investigo, escribo pistas importantes aquí. A veces también dibujo, aunque no se me da muy bien. ¿Y qué más da? Estas notas no son solo para mí. San Paulo. Doctor Rosa. Firenze. Yo estuve en Florencia. El lugar más bonito que he estado en mi vida. No, mentira. El lugar más bonito que he estado en mi vida ha sido Zwangawa, el sur de Alemania. Pero Florencia es el segundo. O sea, ¿a quién le importa? Diréis. Yo te he preguntado, Herrier. Perdón. Ojo. Qué guapo. Vale, tenemos estamina, tenemos vida, cuchillo. Una manzana. Manzana. Eh, me está gustando, eh. Me está gustando el juego. Espérate, vamos a ver por la izquierda. Está muy bonito. No lo he marcado, ¿no? ¿Esto qué es? Una fuente de malicia. Pero es demasiado pequeña. Necesito una fuente más grande para realizar el ritual. ¿Qué ritual, chiquilla? Que son brujas o algo. ¿Y esto qué es, por cierto? Esto no es nada, ¿no? Es una estatua, sin más. A ver, esto. Aquí. Este es el modo de combate. Aquí cambio de arma. Vale. Otra fuente de estas. Vale. ¿Esto puedo moverlo? Ah, puedo romperlo directamente, ¿no? Oh, esta es gorda. ¡Ajá! Esta fuente de malicia emana energía suficiente para realizar el ritual. ¿Qué ritual? Perfecto. Aquí mismo me vale. Siento mariposas en el estómago. No sé si alguna vez llegaría a acostumbrarme a esto. Es diarrea. Venga, Silvia, tú puedes. Igual que antes tus clientes. Tranquila, calmada, impasible. ¡Let's go! ¡Por el poder de Grayskull! ¿Qué ha pasado? La cabeza me duele. Vaya, fíjate en la decoración. Tengo que tomar notas para mi apartamento. Bien, hora de trabajar. Cuanto antes encuentre el origen de esta maldición, antes volveré al mundo real. Ah, es un punto de guardado. Dormitorio equilibrado. No hay nada interesante. ¿Un baúl? Tampoco puedo... Mira, más cosas inservibles. Ah, estamos en el mismo sitio, pero en el lado bueno. Cerra con llave. El símbolo de bastos aparece tallado cerca de la cerradura. ¿A qué me recuerda esto? Resident Evil. ¿Manzana? Supongo que la manzana es curación, ¿verdad? Página de diario. Hoy, a duras penas entre el gentío, vi a una chica interpretar una obra de teatro. Ella podría tener mi edad, pero su espectáculo fue bellísimo. Esto me hizo recordar mi niñez y aquella artista ambulante apodada Máscara Brillante. Sus actuaciones quedaron arraigadas en mí para siempre. Fueron fascinantes. Incluso conservo el cartel promocional como recuerdo. Oh, cómo deseo estudiar en la Academia San Paolo de Rosa junto a la chica del espectáculo. Quisiera brillar en el escenario junto a ella, como Máscara Brillante. Si pongo todo mi empeño, estoy segura de que puedo lograrlo. ¡Menuda estupidez! ¿Cómo me atrevo siquiera a soñar estas cosas? Mi familia es humilde y como hija mayor que soy, he de ser responsable. Además, con mis simples actuaciones callejeras, solo obtengo simpatía y limosna. Debo abandonar este infeliz... ¿Cómo? Este infantil sueño. Debo hacerlo. Violeta. Tranquila, Violeta. No pasa nada por soñar un poco, ¿sabes? Copas. ¡Eh! Aquí hay algo, ¿eh? Figurilla. ¿Cómo era el inventario? Aquí. La figurilla de una bailarina. No parece tener ningún uso y es probable que forme parte de una colección. ¿Encontraré más? No tiene uso. Página de diario. Una manzana reluciente. Se ve sabrosa. Recupero un poco de salud. Vale. Vale, puedo ir por abajo o puedo ir por la derecha. Aquí no hay nada. Son estatuas. No, nada. El maniquí de tamaño considerable está ataviado con un hermoso vestido escarlata. ¿A dónde habrá ido para la cabeza? Vale, pistola. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Aquí no hay nada. Hay que poner ahí la cabeza, ¿eh? Seguramente se mueva algo. ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Ahí va. Un momento, ¿eh? Espérate que me hago un lío con el combate que puedes alucinar, ¿eh? ¡Oh, que me quedo... Me quedo groggy, ¿eh? ¿Si gasto mucho esta mina? ¡Lo que tanquean, coño! Vamos a probar con la pistola. Vale, tres balazos, ¿eh? Oye, ¿y no hay mapa? Debería haber un minimapa, ¿no? Vale, la pistola. Muchas gracias. Aquí hay un busto, ¿eh? No. ¡Figurilla! Tanquean mucho, ¿no? ¡A la mierda, coño! No veo nada especial aquí. Hay piezas cuadradas de cerámica esmaltada sobre el tablero. Parece que falta una de ellas. Una pista, una pista. Daría todo por una pista. Otra figurilla. Más balas de pistola. Una ardilla. Por aquí no hay nada. ¿Los enemigos respawnean? Parece que no. Saragón llave. Si no me equivoco, me encuentro en algún tipo de residencia para estudiantes. Vale, insisto en que debe haber un minimapa. ¿Lo conseguiremos más adelante? Creo vislumbrar una gran encimera y utensilios de cocina a través del cristal... ¿Es qué? ¿El cristal qué? Esmerilado. Joder, está todo cerrado. El símbolo de espadas aparece tallado cerca de la cerradura. Vale, esto no es una puerta. Mierda. Lo lié. Vale. No te puedes quedar sin energía, ¿eh? Tónico. Eso es salud, ¿no? Una bebida saludable con sabor a naranja. Recupere una buena cantidad de salud. Cerradas del otro lado. Vale. Vale. He revisado todas las puertas por aquí, ¿verdad? Me falta por arriba. Ok. Uy, el león este. Una decoración algo excesiva para mi gusto, pero al fin y al cabo, todo este lugar es la manifestación de los retorcidos recuerdos de un alma atormentada. Cerrada también. Oros. Oros. Vale. Las llaves son las... Las cartas de la baraja española, ¿no? Aquí hay una caja. ¡Hay alguien ahí! ¡Ballesta! Ahora voy con ella, ¿eh? Eh. Sonido como de cristales rotos, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Le han reventado la cabeza? Ah, una muñeca. Una muñeca tamaño real, con la cabeza abierta. Interesante. Balas de pistola. ¿No hay nada más aquí en el baño? No hay nada más en el baño. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto, coño! No pensé que me fuese a asustar este juego. Pero me ha asustado. La cocina era, ¿no? Por aquí ya fui, ¿verdad? ¿Por aquí abajo? Sí. Vale. Por alguna de estas dos puertas no he entrado, ¿no? Vale. Cerradas del otro lado. Esta estaba cerrada de bombastos. Ahí no había nada. Esta estaba cerrada también. No. Bueno, esta ya la revisé. Me falta por aquí. ¿Qué coño? Vaya guancho la acabo de hacer, ¿no? Espérate. Voy a utilizar más la pistola que es la polla. O el cuchillo. Con los mierdas secas estos. Eh, el juego está muy guapo, ¿eh? Vale, por ahí no hay nada. O sea, empezó el juego Raruno, que parece un drama adolescente. Y ahora se ha puesto que flipas de guapo. Joder, las balas de pistola las regalan aquí. Esto es el principio, pero en la parte buena. Esto tiene pinta de puzzle, ¿eh? Vale, esto tiene pinta de puzzle. ¡Eh, figurita! La abocadora escultura de un ángel rezando. Entre sus manos sujeta algo brillante, pero no hay manera de liberarlo. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah, entiendo! Vale, lo entiendo. Es fácil esto, ¿no? Ah, que la luna tiene que ir a la izquierda. A la derecha, perdón. Espérate, Heria, ¿y cómo mueves ahora el gilipo? Ah, vale, vale. Ya está. ¿Ha sido eso el sonido de un resorte metálico proveniente del interior de la escultura? ¡Se le han abierto los ojos! Llave de la residencia de estudiantes. ¿Qué es eso? Igual son virotes para la ballesta. Fechas de ballesta. ¡Oh, todo de poderosa balla! Simplemente no encuentro manera alguna de conquistarte. Parece que estoy atrapada en este lado. Vale. ¡Ah! ¡Mamón! ¿What? ¡Coño, qué duro! ¡Ah! ¡What the... Pensé que me libraría entrando, ¿sabes? ¡Hostias! Pues sí que spawnean los enemigos, tío. Vale. Otra manzana. Se consumó muchas balas. Si me pongo a matarlos... Me quedo sin balas, ¿eh? ¡Atrás! ¡Aléjate, monstruo apestoso! ¿Eh? ¿Qué ha sido...? ¿Pero qué? ¡Déjame en paz! ¿Era eso un crío? Pero, ¿cómo ha llegado un crío aquí? ¡Ah! ¡Coño! ¿Por qué disparó tres? ¿Por qué dispara tres? Yo quiero disparar uno. No sé por qué tira tres virotes. Debería tirar uno solo. ¿Qué pasa, crío? ¡He dicho que te alejes, monstruo! ¡Tú, mocoso! ¿Qué me has llamado? ¿Acaso no es diferencia alguna entre un horrendo monstruo y un pibón como yo? Era pronta retórica. Lo siento, aún estoy un poco nervioso. No te preocupes. Le paso a todos los hombres en mi presencia. Bueno, cálmate, ¿eh? Cálmate. Eh... Scarlett Johansson. Nervioso por el monstruo, no por... Sí, bueno. Eh... Sobre eso. Eh... Una pregunta. No es nada personal, claro. No soy una entrometida como esas arpías de los programas de la tarde, pero... ¿Qué sucede aquí? ¿Qué dientra estás haciendo en esta dimensión? ¿Esta dimensión? Acabas de... Venga, tío. Realmente no tengo tiempo para esto. Y tampoco es que fueras a entenderlo de todas formas. Mira, necesito que te escondas, ¿vale? Tengo algunos asuntos súper importantes de los que ocuparme, así que solo asiente con la cabecita. ¡Ni hablar! Tengo que encontrar a los otros. No te preocupes por... Un momento. ¿Otros? ¿Me estás diciendo que hay otras personas aquí? Sí. Pepe, Bianca y nuestra nueva amiga. Carlota. Mira, tengo que encontrarles. Esto va de mal en peor. Estamos explorando la academia abandonada porque... Bueno, es que me encantan las historias de miedo. Y como Carlota estaba interesada en los rumores sobre la maldición... Entonces, de repente, todo desapareció. Y yo aparecí aquí. Creo que estamos en la academia, pero sin duda ya no está abandonada. Y ahora no puedo encontrar a mis amigos. Quizás esto solo me ha pasado a mí. Pues, gracias para ti y para mí, mi pequeño hombrecito. Si estaban contigo durante el momento de la materialización, entonces ellos también se encuentran aquí ahora. En alguna parte. Mira, de verdad que no hay tiempo para explicaciones. Ahora mismo ni toca que te escondas mientras yo voy a buscar a tus amigos. ¿Entendido? ¿Cómo te llamo, chico? Dino. Aldobrandino. Pero me llaman Dino. Vale, Aldobrandino. Yo soy Silvia y vas a tener que confiar en... Lo siento, Silvia, pero debo encontrar a mis amigos. No puedo abandonarlos. Estaré bien. No te preocupes. Espera, Dina. No. Es un normal. Bueno. Pues vale. Haz lo que quieras. Haz lo que me importa. Aquí había que poner algo, ¿eh? Justo lo que necesitaba. ¿Cómo? Ah, LOL. ¡Olé! Abierta. Podré subir... Suber. Podré mejorar el cuchillo de alguna forma. Molaría mucho que pudieras mejorar el cuchillo, ¿eh? No me gusta que la ballesta dispare triple. No me gusta eso. Llamando especialito, pero no me gusta. La tuya. Porque se te acaban las balas súper rápido. O sea, los virotes. Las flechas, como queráis llamarlo. Mierda. Me lo marco, cabrón. Manzanita. Cerra es del otro lado. ¡Coño! ¡Ah! Vamos a ver. ¡Eh! Un botequín. Las culturas de una bailarina ejecutando una pose de danza. Oros. No sé si esas bailarinas... ¿Eso será un puzzle? ¿Puedo moverlo? Ni idea. Ahí no puedo entrar. ¿Qué camino nos queda? Por la derecha, ¿no? Hemos venido por aquí. ¿Hemos venido por ahí? Sí, ¿no? Sí. Creo que tanquea, ¿no? Aquí no hay nada. Vale. Más balitas de ballesta. Me ha dado doce. Pero ¿por qué disparas tres? Dispara una. ¿Qué ha pasado? Ah, un cambio de pantalla, ¿no? Ha sido muy raro. La pistola es lo que peor va. Porque tienes que disparar en línea recta, ¿sabes? En cambio, el cuchillo siempre va al objetivo. Tú te pones así en pose. ¿Vale? Y el personaje va directamente, ¿vale? Yo no estoy apuntando hacia el ojo. Ella va solita. Esto está genial. Llave del jardín o algo así, ¿no? Una vieja cancela. Cerrada bajo llave y un enorme candado. A pesar de la oscuridad, creo entrever un jardín de altos setos. Eso es llave de jardín. No había que ser muy listo para verlo, la verdad. Hay un pezillo que mantiene la verja cerrada desde el otro lado. El edificio parece diseñado para albergar una clase de espectáculo. Echa un ruido raro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, póndelo aquí. Vale, iba a decirse en algún punto de guardado. 12. ¿Cosas... qué? ¿Reseñables? Ninguna. Nada fuera de lo normal. Vale. Oficina 2. Vale, la dificultad. Eh, lo dejamos por aquí. Guapísimo, gente. Hacemos serie. O sea, me ha encantado, eh. Me lo voy a terminar. ¿Qué cojones? Espero que os haya gustado. Recordad activar la campanita. Pero sobre todo, un like, un comentario. Que esas cosas ayudan mucho al algoritmo. A que estos vídeos se recomienden. Esta serie está brutal. Nos vemos. Chao. No, 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 no Gracias.